Detienen a mujer que en aparente estado de ebriedad agredió a policía, salía de un restaurante de San Isidro cuando fue intervenida. Delincuentes asaltan financiera en Puente Piedra y se llevan fuerte suma de dinero. Entraron al local haciendo disparos. Comisión de Constitución aprueba facultades legislativas por 90 días. Hoy se debatirá en el Pleno del Congreso. Detienen a sujeto cuando intentaba violar a joven con discapacidad mental. Vecinos dieron la alerta a la policía. Renuncia presidente del Comité Organizador de los Panamericanos de Lima 2019. Denunció politización y maltratos. Capturan al presunto asesino de mujer cambista de San Isidro. Sujeto cayó en un operativo en Los Olivos. Encarcelan al gobernador regional de Ancash, Waldo Ríos. Fue sentenciado a cinco años de prisión por delito de colusión desleal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!